bienvenidos a todos a otro videito en el canal para el proyecto yo utilicé porcelana fría marrón clarita que mezclé con un poquitito amarillo y forré una esfera número 3 es de 3 centímetros de aproximadamente de diámetro por eso es número 3 y la forré generando una pequeña puntita hacia uno de los lados de manera que quede una perita próximo que hice fue tomar un cepillo en este caso de la ropa pero pueden utilizar los que vienen para las uñas que son un poquito más chiquitos y luego le introduje un palillito para unir la cabeza para las patitas tomé dos partes iguales de porcelana genere un rollito que minimice en un extremo y luego también texturice si tienen algún texturizador también lo pueden utilizar pero bueno si no pueden utilizar los materiales que tienen en casa pueden girarlo para texturizarlo y luego vamos a unir las patitas al cuerpo pueden retocar un poquito la textura para la base de la madera lo que hice fue un rollito y dejé secar un poquitito luego hice una pequeña decoración las patitas que fueron dos pelotitas grandes tres chiquititas arriba para la parte de arriba de la madera tome un poquitito de porcelana en celeste pueden utilizar el color que elijan sea la pelotita la aplasté y le hice estas pequeñas marquitas en todo el costado luego tomé un poquitito de porcelana fría en color piel y formé lo que es la tetina si desean pueden hacerle el agujerito que lleva arriba si no lo dejan así y pegan cada pieza entre sí para los bracitos hice lo mismo tomé dos partes iguales hice un rollito y aplasté en un extremo de manera que quede más gordito luego también lo texturicé seguí con la cabeza que forré pero en este caso lo que hice fue llevar un poco de porcelana hacia los dos extremos de manera que me quede ovalada esta forma va a tomar la cabecita y comenzamos las piezas primero pegue la mamaderita los bracitos los voy a pegar de manera que parezca que está agarrando la mamadera así y luego voy a pegar la cabecita en caso de que se haya borrado la textura pueden arreglarla con el mismo color que había hecho la tetina la mamadera voy a hacerle un pequeño chiquito que es una pelotita que luego vale aplasté y dividí en la mitad no lo pegamos y luego las orejitas que son simplemente dos pelotitas las aplastó y las colocan en la cabecita la naricita se lo pueden hacer en el color que quieran es simplemente una pelotita luego con acrílico negro vamos a hacerle los ojitos y con blanco unos puntitos para darle luz también pueden hacer algunos detalles en la mamadera y así nos va a quedar así que espero que los haya gustado nos vemos en un próximo día